Bueno, ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, la premiación del campeonato, del nacional de trote, ¿no es cierto?, año 2018, vamos a ver con los dueños, con el driver y la entrega de, bueno, fue muy emotivo, muy lindo, así que la entrega de los premios, hubo palabras a cargo de muchas personas, de personalidades del trote y esto nos decía. Este gran pingo en su estudo de Pehuajó, y ahí vienen los campeones, amigos, ahí viene la historia del 2018, los ganadores, vamos a hacer el ingreso y la coronación del campeón. Y les quiero contar que para esta coronación está ingresando el campeón, está ingresando el bon, está ingresando el polaco de armas, junto a su cuidador, su propietario, su hija, Aldana de Armas, ya están todos los consagrados, gente que tiene historia, ahí viene Sebastián, ahí va a ingresar el Luis también, la familia Escorzo. El aplauso para los grandes campeones, la coronación, Gora Lugbón que se lleva a la Copa Challenger, Manuel Vicente también, Sebastián Escorzo, su hija, su esposa, todos festejando este triunfo cinematográfico en Sintra. ¡Qué fiesta, mis amigos! ¡Qué fiesta, eh! ¡El polaco de armas! Aníbal de armas, una historia como lo dije recién. ¡Que suban, que suban al podio, hagan lo que quieran, muchachos! Ahí subió Luis, Luis Escorzo, el polaco de armas, el Sebastián y también Alma, la hija del Sebi. La Federación Argentina del Trote. Y la Municipalidad de Sintra, junto también con el señor Eremir Ferrero, un pionero de Sintra, harán entrega y coronación a los ganadores de esta 39ª edición del Gran Premio Nacional. Aníbal de armas, Sebastián Escorzo, el señor Eremir Ferrero, que le sacaba las pecheras, los caballos y venía y corría, un pionero de Sintra. Y la Copa Chaleger, Manuel Vicente también, de manos del señor Roberto Vicente, al polaco de armas. ¡Levante, polaco! Polaco de armas, Luis Escorzo. Y el Seba, que reciban, muchachos, reciban. Y el aplauso de los Escorzo, el aplauso para los Escorzo, ganadores del Gran Premio Nacional, junto al polaco de armas. ¡Viva! 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 ¡Arriba! Eterno, aceleración eterna, señor Ferrero, el Eremir Ferrero, la FAT y la Municipalidad de Sintra, junto a los grandes ganadores del Gran Premio Nacional. ¡Viva! ¡Viva! Bueno... ¿Está llevando? No, lo hacemos acá arriba. Sebastián Escorzo, Luis Escorzo, polaco. Acá arriba sí le mostramos al público, traigan las copas, vengan ustedes. Así el público también los aplaude. Y toda la gente disfruta de la emoción que tienen ustedes al haberse adjudicado esta 39ª edición del Gran Premio Nacional. Acá los tenemos. Acá van llegando con las copas. Acá llega... ...el polaco de armas. Polaco, felicitaciones. Felicitaciones. Y bueno, ¿qué podés decir en estos momentos ya? Nada, creo que ayer dije en un momento que me podía morir tranquilo. Hoy digo que me curó. Hoy digo que me curó. Más no le podés pedir. 17 carreras, hoy con la de 18, y el tiempo que echó, como repitió. Esto es un triunfo que se lo quiero compartir con Luis, porque en un momento que yo precisé, él estuvo a los amigos. Y me dijo, acá estoy, lo que yo pueda hacer por vos, por amigo lo voy a hacer. Y así que acá está Luis, y yo no soy peluquero, no hablo de atrás. Acá se lo dediqué a él, y obviamente a mi pollo, que estuvo todo el año conmigo. Bueno, Seba, ¿cuánta emoción? Sí, sí, no tiene precio. La verdad que no tiene precio. Es muy emocionante ganar esta carrera como cuidador de mi papá, como propietario de él, con un caballo que me dio un montón de cosas, me hizo amargar, pero bueno, esto no tiene precio. Y acá, donde subiste por primera vez a festejar a un nacional, y yo también te hice la nota. Sí, ni hablar, ni hablar, Cintra, ni hablar que ya había quedado en memoria toda la vida, y bueno, ahora nunca más, jamás me lo voy a olvidar. Y bueno, vení Luisito, vení, que vos sos parte de este equipo, sos el cuidador, y bueno, ¿qué podés decir? Bueno, la verdad que una alegría, era una cuenta pendiente, porque nunca había ganado un nacional de adultos, y bueno, con la felicidad de que sea mi hijo el que lo maneje, con el polaco que brindó toda la confianza en mí, y bueno, el caballo nos dio todo, la verdad que siempre se portó de la mejor manera, y bueno, hoy tuvimos una satisfacción, tuvimos un poquito más de suerte que los demás, seguramente que todos merecen ser campeones los ocho que estaban acá. Gracias Luis, gracias, caballero como siempre. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a la gente, y gracias, gracias, y saluden al público, de acá saluden al público, y muestren, den al público la copa, que se llevan la ovación, lo más grande, la emoción que todos sueñan, llevarse esta ovación de todo el público que vino a ver este evento realmente espectacular, y esta coronación en esta 39ª edición del Gran Premio Nacional. Gracias, y a disfrutar el triunfo, y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias, nos hicieron vivir una fiesta inolvidable de trote. Te dejo a vos el cierre, Claudio. Muy bien amigos, muchísimas gracias, escucharon las palabras de los hombres más gloriosos de la Argentina 2018. Espero que hayan disfrutado mucho de esta carrera, que no solo sirve para consagrar al caballo máximo de la temporada, sino también para hacer estrechar el abrazo fraterno de todos los trotistas del país. Muchas gracias por haber venido a Sintra, y vamos a disfrutar la última carrera del programa.